Logramos empatar el partido, prácticamente el Atlético de Madrid tampoco tuvo más ocasiones de gol. Incluso tuvimos una ocasión en el tramo final del primer tiempo para ponernos por delante. Iniciamos el segundo tiempo bien, pero en una jugada, también en una contra, muy bien ejecutada por parte del Atlético de Madrid. Nos metieron el segundo gol y el equipo se volvió a reponer de ese mazazo que era un gol nada más iniciarse el segundo tiempo. Logramos empatar el partido, ya antes habíamos generado también situaciones de peligro y fue una pena el tercer gol. También nos roban un balón. Mi futbolista dice que fue falta, pero el árbitro consideró que no. Correa, igual que la temporada pasada, nos metió un golazo prácticamente desde la misma posición y la misma portería. Seguimos intentándolo. En el tramo final también tuvimos ahí otra aproximación con peligro. Y es una pena que no hayamos logrado un resultado favorable metiendo dos goles, creo que haciendo el partido ofensivo que hicimos. Pero cierto es que es la primera vez que nos meten tres goles en toda la temporada. Por lo tanto, algo hemos hecho diferente y peor que en el resto de los 52, 53 partidos que no recuerdo exactamente que hemos jugado en esta temporada. Y si eso además es contra el Atlético de Madrid, pues significa en muchos casos derrota. A partir de aquí, pues quedan 12 puntos por disputar. A pensar en el siguiente partido que tenemos en casa contra el Eibar. Dos partidos en casa, dos partidos fuera. Ese partido para nosotros es una final, sin ninguna duda.